Las subidas de finales de 2014 en Celtia han acaparado nuestra atención. Desde el mes de octubre el valor se ha revalorizado cerca de un 60%, por lo que es muy normal la consolidación de niveles que estamos viendo en las últimas semanas. La escasa corrección que podemos apreciar como respuesta a las subidas de octubre es una señal que nos muestra la escasa fortaleza de las ventas. La compañía se presenta como una magnífica opción en el corto plazo. Estaremos atentos, eso sí, a que consiga superar la resistencia de los 3,70 euros. Esto activaría el desarrollo de un nuevo impulso alcista que podría continuar hasta las inmediaciones de los 4,20. Si al final consigue definirse al alza situaríamos el stop loss en los 3,38 euros, mínimos del actual movimiento de consolidación.